Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Tuva Buyukustun estaba a punto de dejar atrás otro periodo tormentoso en su vida privada. Sus desacuerdos con su ex esposa los llevaron de regreso a la sala del tribunal. El famoso actor había estado tratando de gestionar este difícil proceso manteniéndose fuerte y erguido durante mucho tiempo. La mañana del juicio, los ojos de la prensa y los aficionados se dirigieron hacia él. Todos se preguntaban sobre el resultado de este gran día. Cuando entró en la sala del tribunal, Tuva llamó la atención con su habitual postura elegante y segura. Entró al salón con pasos silenciosos pero decididos, sus ojos mostraban la madurez del pasado y la esperanza para el futuro. Su ex marido también estaba allí, pero la atención de Tuva ya no estaba en lo sucedido en el pasado, sino en su propio honor y futuro. El caso trataba sobre cuestiones materiales y morales que debían resolverse entre la pareja. Sin embargo, el momento más destacable de la jornada se produjo cuando pasó a primer plano la cuestión del apellido de Tuva. Su ex mujer había solicitado un cambio en los apellidos de sus hijos. Ante esta exigencia, Tuva rompió su silencio y mostró una actitud contundente y clara. Llamó la atención de todos con sus palabras resonando en la sala del tribunal. Tengo un apellido como León. Mi apellido me pertenece a mí, a mi familia y a mis hijos. No responderé a nadie sobre esto. Esta contundente declaración aumentó aún más la admiración de quienes estaban en la sala del tribunal por Tuva. Su determinación fue la voz de una mujer fortalecida por las experiencias adquiridas a lo largo de los años y las dificultades que enfrentó. Tuva expresó de la manera más clara su devoción por su familia y sus hijos y enfatizó que su apellido era un motivo de orgullo para ella y sus hijos. Mientras el tribunal continuaba después de estas palabras, la frialdad y determinación de Tuva hacia su ex marido demostró una vez más el carácter fuerte que tenía. Cuando salió de la cancha lo esperaban periodistas y fanáticos. Cuando los saludó con una leve sonrisa en su rostro y subió a su auto, todos lo supieron, Tuva Buyukustun no sólo era una actriz exitosa, sino también una mujer inspiradora con su postura digna. Este caso sería un punto de inflexión en su vida y continuaría su camino aún más fuerte con su propio apellido e identidad. Una cosa estaba segura para Tuva, como el sol que sale después de cada tormenta, ella seguiría brillando con luz propia. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.